Comienza la revista Impacto Muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en nuestro canal Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto La irregularidad en la distribución de algunos de los productos de la canasta básica Ha generado en los últimos tiempos cierto malestar en nuestra población ¿Cómo está la situación? Ahora mismo en Cienfuegos A ello estaremos dedicando nuestra revista de hoy En la cual como siempre usted puede participar si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Vayamos a manera de portada a conocer según trabajos de nuestro equipo de exteriores ¿Qué opinan algunos Cienfuegos acerca de la temática que nos ocupa en la tarde de hoy? Al regreso estaré aquí con mis invitados de la tarde Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal Donde yo compro la canasta básica últimamente está llegando todo en tiempo Vamos a decirlo así Simple y claramente se ha dificultado a veces que llega tarde el café A veces el mes pasado faltó el 50% del aceite que no lo entregaron hasta este mes Lo que faltaba del mes de febrero y lo que ahora correspondía a marzo Pero bueno, en esa bodega relativamente todo llega bien, todo llega completo Ha fallado un poco también las compotas del niño mío Que deberían darlas 7 todos los meses Y a veces viene la compota, a veces no viene la compota No dan explicaciones por qué no viene Pero bueno, cuando viene te la dan Pero no te dan la que te toca ese mes No te dan las que han faltado en meses anteriores Eso sí nunca lo he visto que la hayan repuesto los meses anteriores Que no vino la compota, bueno, nunca la han mandado Sino que demanda, cuando viene, viene la par mes que le toca Y así es útil, es la insatisfacción que tengo El café es lo que más problema hay en esta bodega Que por ejemplo yo no sé si lo cogí o no lo cogí Porque estoy perdida en los meses Antes venía a puntuar, ves Y ahora pasa un mes, pasa dos meses Pero todo lo que se anuncia, viene atrasado pero llega, ves No es que no va a venir Bien, en cuanto nos pasó con las cosas que distribuyeron para el fin de año En la casilla Se demoraron pero vinieron Que no son cosas que quedaron en la palabra Lo único que faltó fue la crema de bombón Porque el helado llegó a los días Que fue el último que llegó Hace como 15 días más o menos, 15 o 20 días La crema de bombón también la repartieron para Tulipán Para aquí no venía, pero bueno La gente que le faltaba la cogieron para Tulipán Porque yo vivo para allá Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Gracias a nuestro equipo de exteriores Por estas impresiones recogidas Entre algunos de los Cienfogueros Y ya entramos en materia Recibimos en nuestro set A una de las personas habituales Cuando hablamos de este tipo de temáticas Se trata de Águedo Madruga Torreira Director comercial del Grupo Empresarial de Comercio Y se suma él, Edi Víctor Hernández Cruz Director de la empresa mayorista De productos alimenticios acá en Cienfuegos Gracias a ambos por estar con nosotros Bienvenidos a la revista Impacto Buenas tardes Águedo, comenzamos con usted Porque en estas primeras encuestas Se habla de los famosos productos Que comenzamos a distribuir a finales de año Productos que en anteriores visitas suyas A nuestro espacio Han transitado por diversos momentos Han ido llegando escalonadamente a algunos lugares Decía alguno de los invitados Todavía me falta el chocolate Y yo quisiera actualizar ¿Qué es lo que falta todavía? ¿Dónde falta? ¿Y cuál es el compromiso? Bueno, como les he explicado En programas anteriores Prácticamente todos los organismos cumplieron Algunos en una fecha un poquito posterior Porque lo decíamos aquí Que dependía de la producción No obstante, sí hubo un organismo Que incumplió Y hoy está incumplido Que es el Combinado Lácteo-Escambray Que recientemente En un programa de guía al pueblo Ellos explicaron las causas De estos incumplimientos Fundamentalmente de rotura Y problemas de materia prima Falta del lácteo Para especificar Mejor para que los compañeros Entiendan Lo que está pendiente aún Nos falta En la zona de Cartagena Es decir, el Consejo Popular de Cartagena El queso Que tenemos ya Indicaciones de que está producido En los próximos días se va a distribuir Y falta, como decían los compañeros El helado Y el sirope de chocolate Acá en Cienfuegos Que es el compromiso Y el helado falta En las dos zonas aquí de Cienfuegos La zona 1 y 2 Porque se terminó la 3, la 4 y la 5 Y faltan también Excepto los municipios De Laja y Aguada Que lo recibieron El resto de los municipios faltan Los compañeros del lácteo Han planteado en estas reuniones Yo soy vocero de hoy aquí Que se mantiene el compromiso Que a medida que se vayan Haciendo las producciones Se seguirán distribuyendo Por tanto Hay que estar pendiente A esta información Que la daremos próximamente A medida que Que van a haciéndose A las producciones Pero los compañeros del lácteo Plantean que es un compromiso Y que lo van a cumplir En dependencia del nivel productivo Que tenga la industria Al margen de la demora Lo que está seguro Es que lo van a recibir Todos los sinfueros Con los cuales Ha estado el compromiso Hecho De que sería entregado Vendido este producto Ahora Decía el helado Faltaría la zona 1 y 2 De acá De la ciudad Pero en el caso Del sirope de chocolate Si sé que en muchos lugares llegó ¿Dónde faltaría el chocolate? No Falta prácticamente En toda la zona Porque ellos fueron distribuyendo El sirope indistintamente En diferentes bodegas Y realmente falta La mayoría de la población De sinfueros todavía Falta más que el helado Bien Aclaraba usted Que el helado En algunos municipios no O sea Se extendió La entrega del helado También A todos los municipios De la provincia Habíamos hablado En un programa anterior Que De inicio Se pensó Este módulo Por decirlo de alguna manera Para la cabecera provincial Y que cada una De las administraciones Municipales Debería Garantizar La entrega De otros productos En cada uno De los municipios Pero Aún así Determinado así La provincia En aquel momento Habíamos conocido Que pudo por ejemplo El picadillo Llevarlo a toda la provincia ¿Algún otro producto Llegó a otros municipios? Si Llegó a otros municipios Prácticamente El compromiso Que se hizo Con el resto De la población Como fue Los productos de la pesca Llegó a todos los municipios Como fue Parte De Algunos productos También Del CAN Que llegaron A un sector De la población Pero de toda la provincia Y Explicar que Se incorporó Como usted bien decía El picadillo Atendiendo Al nivel productivo Que se alcanzó Acá en la agricultura Se extendió Al resto De los núcleos urbanos Es bueno Aclarar esto Porque Algunos compañeros No lo recibieron A los núcleos urbanos De toda la provincia Se dio el picadillo Y aclaramos Porque usted dice Bueno Porque todo el mundo No lo recibió Es bueno aclarar Que núcleos urbanos No es una calificación O clasificación Que determina Comercio Ni la EMPA Ni el telecentro Para la visión Núcleos urbanos Según planificación física Desde hace muchísimo tiempo Está hecha esa clasificación Y yo al inicio Hasta me confundí Porque pensé Separamos rápido La ciudad En urbano y rural Pero hay lugares Que para nosotros Son rurales Pero constituyen Núcleos urbanos Por eso quizás Digamos En algunos lugares De municipios Alejados Llegaron estos productos Y a otros no Porque están reconocidos Por planificación física Como núcleos urbanos Y estos mismos Núcleos urbanos Según tengo entendido Recibirán Algunos Ya los están recibiendo La famosa libra De arroz Que está llegando ahora A 57 pesos El frijol a 75 Le pregunto entonces A Eddie ¿Recibirán todos Estos cienfueros Estos productos? Si Buenas tardes En el caso Del arroz Que se está entregando De forma diferenciada Con un precio topado En el Consejo de Gobierno Se le entrega A toda la población En el municipio Cienfuegos Y cuando se extiende Hasta los municipios Se propone Entregar A la zona urbana Es una decisión Que se está colegiando En el caso Del frijol También De la misma manera En el caso De cienfuegos A toda la población En el caso De la CEN A la población De la CEN En el caso De Cumanayagua Ya se le entregó A la zona urbana De Cumanayagua Es decir que Las categorías De urbana Y rural Van a tener Un valor importante A la hora De decidir la entrega A partir de las Cartaciones que se ha hecho A los campesinos De la provincia Aclaramos que Estamos hablando De una libra De arroz adicional Gratuita Una libra De arroz adicional A 57 pesos Y una libra De frijoles Varía según el color 70 pesos El frijol negro 75 El frijol colorado En estos momentos En Cienfuegos Ya se que en algunos lugares Se ha dado ¿Cuánto falta Se está distribuyendo? En el caso Del frijol Este que usted mencionaba De la libra Con precios diferenciados Se está dando En el municipio De Cienfuegos En el municipio De Cienfuegos Nos faltan Dos por recibir 25 toneladas Esto compromete La entrega En prácticamente Dos zonas El resto De la zona Si ya lo adquirió En el caso De la libra De arroz Diferenciada También En el municipio De Cienfuegos Ya si todo El municipio Lo adquirió Les repito En el caso De Comana y Agua Se dio también La libra Diferenciada En el caso De la CEN Igual Asentamiento También protegido En el caso De la libra De arroz Que se entregó Gratuitamente A partir de una donación De los países amigos Si toda la provincia Ya recibió Esta libra De arroz Y se comercializó De carácter inmediato En el mes de febrero Y el que no la pudo adquirir En febrero La está adquiriendo Ahora en el mes de marzo Sabemos que son Varios productos Tenemos tiempo para ellos A lo largo del programa Pero hay uno Que sé que usted Lo tiene ahí Y uno de los encuestados Al inicio Lo mencionaba La compota de los niños ¿Cuál es la situación? Y explicar un poco Cómo es La distribución De este producto Si La compota de los niños Es un producto Que se entrega En el año Por una per cápita Se entregan 10 vueltas De compota En el año Estas 10 vueltas Se entregan Con distribuciones Per cápita Para el urbano Y para el rural En el caso Del urbano Se dan 7 compotas En el caso Del rural Se dan 3 compotas Y de estos 10 meses Hay 2 meses Que se entregan 5 en el urbano Y 5 en el rural Para poder completar Una per cápita En gramaje De lo que se aprueba Por la política Del país Para la entrega Del niño Hay que decir Que la confusión Ha estado En que en el último Trimestre Del año 2022 Hubo un pequeño Atraso En la entrega Y se completó La 10 vueltas En el mes de diciembre Ya en el año 2023 Se entregó Como entrega inmediata Entre el mes de febrero Y marzo La primera Huerta de compota Por la per cápita Que le explicaba De 7 para el urbano Y 2 para el rural 3 para el rural 3 para el rural Disculpe Si Ya se dio La primera vuelta En el mes de enero No se entregó compota Porque es uno De los meses Del año En que no está previsto Entregar Primer semestre Un mes Segundo semestre Otro mes Aclaro Haciéndome portavoz Del compañero que habló Él dice que Ha recibido En algunos meses Menos cantidad Y que después No se le ha repuesto Puede ser también La falta de conocimiento De que en algunos meses No son 7 Si no son ¿Qué pasa? Que también en el 2022 A partir de las limitaciones Que existen El productor Se dio Con la dificultad Del envase Y recuerden Que en el 2022 En algún momento Se entregó la compota En un envase De distintos gramajes Era un envase De una caja Teta Abril Con mayor gramaje 534 gramos Y hubo que hacer La conversión De 534 En 214 Entonces Cuando te daban 3 cajitas De 534 Estaban supliendo La de 214 Pero siempre Se dio en exceso Nunca se dio en defecto Es decir Cuando se daban 3 cajas Se daban Más de 7 7 y Y cuando se daban La caja O las 2 cajas Se daban Más de 3 Es decir Que eso fue Lo que pudo generar En algún momento La confusión Y todo fue a partir De la falta De materia prima Fundamentalmente Del envase Pero siempre tratamos De que el gramaje Se corresponda Con la cantidad Que está establecida Bien Yo le decía Que son varios productos En nuestra canasta básica Que es cierto Que todos los cubanos Sabemos Nos lo dicen a diario Y somos también Consumidores De esta canasta básica No alcanza Hace falta Buscar más Pero mucho Que alivia Y ayuda A la vida De nosotros Los cubanos Les propongo Una pequeña pausa Gracias a ustedes Y a nuestros amigos Televidentes Enseguida estamos De vuelta En el programa De mayor impacto En Perla Visión Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada a la situación Actual de la canasta básica Y quiero Continuar Tú me permites Continuar Con Eddy Porque hay otros Productos Muy De mucha adquisición Para los cienfueros Muy agradecidos Estamos hablando Del aceite Del café Han tenido Algunas irregularidades En los últimos tiempos Ahorita hablábamos Del frijol Este De un precio Diferenciado Pero también Ha habido problemas Con el frijol De la canasta básica Y quisiera saber Cuál es la situación Actual Si En el momento Actual Hay una situación Más estable Hay una situación Mejor en la provincia En el producto Aceite Específicamente Todos sufrimos Bueno Que en el mes De enero Se entregó Prácticamente El 50% Del aceite Y una vez Que está arriba De la provincia Se entregó De carácter inmediato El déficit Y ya El aceite Se entregó En toda la provincia Que siempre Estábamos acostumbrados A recibirlo Para el día Primero Y se desfasó El arribo De este producto A la provincia Y bueno Una vez que llegó Se entregó De carácter inmediato Ya en este minuto Contamos con el 80% Del aceite Para enfrentar El mes de abril Es decir Que la situación Ha estado Mejorando Sustantivamente En la provincia En el caso Del café Este es un producto Que también Ha tenido atraso Ya se ha perdido Aquella costumbre Que teníamos De que el día primero El café estaba en la bodega A partir de la falta De materia prima Por el proveedor Y nosotros Lo que estamos haciendo Es tratando de acortar Los tiempos de entrega Es decir Llega el café A los almacenes mayoristas Que somos los circuladores Y lo entregamos De forma inmediata En este minuto Toda la provincia Adquirió El café Del mes de febrero Excepto Una zona en cienfuegos Que entre el día de mañana Y sábado a primera hora Lo adquiere Porque fue El último Que se pudo fabricar Y a partir de ese momento Se comienza a recibir El café del mes de marzo Y haremos todo el esfuerzo Entre la fábrica Y nosotros Por entregarlo Dentro del mes El producto café Y de esa forma Podremos ir acortando Los ciclos de entrega Y volver A lo que en algún momento Hicimos Que era Entregarlo siempre Para el día primero En el caso Del frijol Y los chícharos En el año 2022 También tuvimos Un ligero atraso En las entregas Los frijoles Y los chícharos Son también Los per cápitos Se entregan 10 onzas de chícharos 10 vueltas al año Y en el año 2022 Tuvimos atraso Con el frijol Todavía nos queda Una vuelta de frijol Que obedece Al mes de febrero Que en este minuto Se está recibiendo A través De las casillas ferroviarias A través De transporte Automotor Esa distribución Vamos a contar Vamos a contar Vamos a contar También con el chícharo 10 onzas Para garantizar El primero de abril Con el arribo De frijoles Se debe garantizar 10 onzas Del producto frijol El producto azúcar Crudo De azúcar Refino Que también En el año 2022 Tuvo alguna afectación No en per cápita Pero si en color Entregamos En varios meses Del año Solamente 4 libras De crudo Y no pudimos entregar El color Refino A partir de la disponibilidad Que tuvo el país No obstante Ya desde el mes De pasado Se estabiliza Y comenzamos nuevamente A entregar Una libra y media De refino Y dos libras Y media de crudo Ya este mes Se está circulando En la ganasta de marzo Este producto Y hay estabilidad Para los meses Que se nos avecinan Yo diría Que hasta el primer semestre Del año Tenemos garantizado El azúcar refino Y el azúcar crudo Que tanto la población Lo pide Para endulzar Las leches Endulzar los dulces De los pequeños Y de esta forma La provincia Ha estado mejorando También Les repito La segunda vuelta De compota del año Se debe garantizar En el transcurso Del mes de marzo Primeros días de febrero De abril Que es la segunda vuelta Que tenemos En el sentido general Aguedo Según Los datos De Edi Está garantizada El mes de abril En muchos de los productos La situación Es mucho más favorable Que en meses anteriores Incluye esto también Hay una pregunta Que siempre nos hacen Incluye también El aseo Que no es mensual También el aseo Está garantizado Para este tiempo Se está distribuyendo aseo Se han hecho cambios En esa distribución El aseo El aseo fue un producto También que tuvo Sus atrasos El año anterior En algunos meses Ya en los últimos meses Se ha venido estabilizando Y ya comenzó La distribución Del mes de marzo Es decir Logramos en febrero Distribuir Ya el jabón de febrero Dentro del mes de febrero Y el de marzo Lo vamos a distribuir Dentro del marzo Tener una salvedad Que tiene una pequeña Diferencia Para bien Ahora en el mes de marzo Que se estaba dando El jabón tocador Es decir El jabón de baño Por descomposición De núcleo Y en el mes de marzo Se va a dar Una pastilla De jabón de baño Por consumidor Es decir El cambio que hay Para el mes de marzo Pero bueno Un cambio favorable Porque vamos allá A restablecer El jabón de baño Como lo tenía En etapas anteriores Si se va a mantener El jabón de lavar Por composición de núcleo Y mantener Las dos pastillas De jabón De lavar A los niños De eso era A dos años La gente ha visto En los últimos tiempos Hemos visto En los últimos tiempos Comercialización De sal Común En varios lugares Bodegas Incluso Mipimes En las ferias Vienen Los diferentes municipios Y también se vende La sal Y también Muy codiciada Muy seguida Por los cubanos ¿Quiere esto decir Que aparte De esta sal Se va a mantener Igual a la cuota O esta cantidad De sal Que estamos viendo Puede hacer Que se extienda Más la entrega De sal En la canastasia A ver El producto Disculpe No lo comentamos Cuando hablábamos De los atrasos Es un producto Que también En el 2023 Ha sufrido Un ligero atraso En cuanto a la entrega De la riva De la misma En este minuto La provincia Escalonadamente En diferentes municipios Tiene atrasos En la segunda Y la tercera vuelta Del primer ciclo Porque la sal Es un producto Que se entrega Por ciclo Por per cápita Y en el caso De la sal Se está recibiendo En este minuto Dos casillas Que estamos operando Hoy 120 toneladas Y estamos recibiendo También de retorno Del oriente del país Sal Esta sal En el primer trimestre Del año Es decir Enero Febrero Marzo Debe suplir La estabilidad De la misma En el mes de marzo De carácter inmediato Se va a entregar En Cienfuegos Y en el resto De los municipios Al menos Una vuelta de sal Para que toda la provincia Pueda adquirirle Este producto Y bueno Se mantendrán las horas De forma liberada Pero esta Que es por la ganasta básica Que esa ayudada Que tiene características Se ponen en el mes de marzo Al menos una vuelta En toda la provincia Y a partir de ahí Entra la patada en ADN Por acá Por el puerto de Cienfuegos Y ya pudiéramos tener La sal Disculpen Del año entero Bien Yo les propongo ahora Conocer Que pasa en el terreno Nuestro equipo de exteriores Estuvo en la ciudad En varias bodegas De la ciudad Y conozcamos Que opinan Clientes Trabajadores Dependientes Administradores Acerca de la temática Que nos ocupa En la tarde de hoy Usted manténgase Con el mayor informativo De Perlavisión Hasta las bodegas El Junco Y la Deportiva Se trasladó Un equipo De la revista Informativa Impacto Y es que han sido Múltiples Las quejas De la población Relacionadas Con la calidad La demora Y la falta De determinados productos De la canasta básica La llegada Tiene buena puntualidad Lo que hay problemas Con el retraso Del café Que no está entrando El mes que le toca El café De febrero No ha entrado todavía Porque hay problemas En la distribución De los productos Pero bueno Hasta ahora El arroz liberado Entró a tiempo El arroz De 57 pesos Una libra por consumidor Entró a tiempo El frijol De 75 pesos También entró a tiempo La puntualidad De la canasta básica Este mes Ha sido bastante Puntual El aceite Que lleva Trazo El café Del mes de febrero Que no ha llegado Todavía Y lo que transcurre En medio Llegará El 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 Aceo Y los cigarros Los cigarros Han venido Bastante puntual También Y en meses anteriores ¿Cómo ha sido Esa puntualidad? Ha habido irregularidad Ya le dije Que el café Del mes de febrero Aún no ha llegado Todavía Entonces la gente Está protestando Porque hay demora No hay una explicación No se dice ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hasta ahora Es el aseo Del café En el caso Del café Dan información A la población Sobre ¿Cuál es la causa De la demora? Bueno Cuando nos informan La causa Y por qué no ha llegado Se le informa A la población Y se le explica El por qué no ha llegado Y se le explica Todo ¿De dónde proviene Esa información? De A mí me la da Mi jefe zona Y la directora Se la explica El día me la explica A mí Mi jefe zona Y va así Insistimos Que una explicación A tiempo Si no resuelve El problema Al menos La comprensión Del mismo Con lo que Si no podemos Estar de acuerdo Es con recibir Y distribuir Productos Que no tengan La calidad Requerida La calidad Está buena Dieron una libra De arroz Adicional Regalada Por personas Y dieron Una libra Vendida A 57 pesos Los frijoles Aún no han llegado Que también Han repartido Frijoles Que esos son Vendidos Vaya Se le cobra Al consumidor Pero aquí No han llegado Escuchemos a los clientes La razón de ser De cada uno De estos establecimientos Y que como consumidores Tienen el derecho A un buen servicio Y que este sea Con calidad El último arroz Que cogimos Que fue el del mes De febrero Si no Traía la calidad Necesaria Para Para consumir Muchos Muchos machos Muchos churres Hasta A mi padre Tocó la desgracia Que le tocó Con gusanos Tuvo que escogerlo Antes De envasarlo Para otro lugar Tuvo que sentarse A escogerlo Porque traía Muchos gusanos A mi Digo No me tocó Ese Que trajera Gusano Pero si El que me tocó Si tenía Muchos churres Muchos machos Muchos granos Picados No cocinaba bien Bueno el del mes pasado Estaba bastante malo Para cocinar Si le echaba Mucha agua Te quedaba ensopado Y si le echaba Menos agua Te quedaba duro El del mes pasado Pero los anteriores Estaban buenos Y la azúcar blanca Hacía meses Que no venía Vino a venir Este mes ahora Hacía como Cuatro meses Yvanca Como cuatro meses Que no venía Dentro de este mes Y aquí así De salir resumido Un solo saco Confiemos En la pronta solución Algunas de las dificultades Conocemos que se trabaja Para que así sea Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Una vez más Gracias a nuestro equipo De exteriores Varias Opiniones de clientes Y de trabajadores Del sector Que ya habíamos Comentado por acá Quizás aparecieron Algunas referidas A la calidad De los productos Pero antes De algunas preguntas Que nos sugiere Este material Nos comienzan A llegar Las de nuestros Amigos televidentes Aguedo En la bodega La libertad En Tulipán Pregunta Este televidente ¿Es cierto Que el aceite De febrero Que llegó En los últimos días Se venció Dentro del mes? No Todos los productos De la canasta Básica Tienen 30 días De vencimiento Si llega El 28 Hasta el 28 Del siguiente mes Concluyendo el mes No concluye el producto En dependencia Del día Que llegue el producto A nuestra bodega Y a partir de ese día Tiene 30 días De vencimiento Entonces Eso Me pasa a la siguiente pregunta Que está en el mismo papelito Y posiblemente sea Del mismo cliente Del mismo televidente Cuando dice ¿Dónde se puede acudir Para tramitar quejas Y orientarse? No se puede acudir A la empresa De comercio Que está ahí En la calle En medio Y si no Al grupo empresarial Ahí estamos todos los días Trabajando En la televisión Está saliendo El número Del grupo Del puesto de mando Del grupo Nos pueden llamar ahí De todas maneras Estas llamadas Acá nosotros Las recogemos Del programa también Y nos conectamos Con el cliente Y le damos la respuesta Lo que siempre También decimos acá Porque lo hemos aprendido Con ustedes Que la primera queja Hay que hacerla allí Claro O sea Buscar al administrador Al responsable Y hacer la queja O pedir la orientación La bodega La cotorra Aún no ha llegado El aceite Y muchos televidentes Se han llamado Para decir Que aún No han recibido el aceite He explicado Que escalonadamente Ya el aceite Está garantizado Y está llegando Repito El aceite Del mes de febrero Se entregó Totalmente En la provincia El aceite Del mes de marzo Se entrega De forma inmediata Tenemos el 80% Ya en la provincia Es decir Que ese también Se está distribuyendo Ya Lo van a recibir Bodega Bodega La playita La playita Entiendo aquí Desde enero Deben jabón A un grupo De núcleos ¿Qué va a pasar? ¿Dónde queda La playita? En realidad No me ponen aquí Los lugares Son quejas Que ustedes Como tú dices Se llevan Son casos muy puntuales En algunos lugares Que hay que revisar Lo que sí estamos seguros Que hay que entregarle jabón Veremos Qué es lo que ha sucedido En esa bodega Se analizará Pero sí hay que entregarle jabón A la población Ese es un derecho Y hay que respetarlo Desde la CED Se comunican con nosotros Y se quejan Por la falta de cárnicos Creo que esto Es una queja Que no solamente es la CED Apenas se reciben Los cárnicos Que habitualmente Recibimos Por las canastas básicas El picadillo Los embutidos En realidad ¿Cuál es la situación? No Realmente Los productos cárnicos En etapas anteriores Estábamos dando dos vueltas También la gente Los compañeros Se nos acercan Los clientes Nos llaman Ya llevamos varios meses Dando una vuelta Es decir O damos picadillo O damos mortadilla Una sola vuelta Y además Las producciones del cárnico Si podemos decirlo Con la entrada De los productos cárnicos Y la harina Fundamentalmente De trigo Las producciones cárnicas Se han visto Bastante disminuidas En los meses De enero y febrero Por eso que Se ven pocas producciones De los productos cárnicos Es una realidad Que debe ir mejorando Con el tiempo Pero es una realidad hoy Otro El bodega El minimercado Pregunta en el aceite Que están ofertando Es el de febrero Ya aquí se ha dado respuesta Es precisamente El de febrero Cuando se vence El arroz De 57 pesos Este que no es De la canasta básica Normalmente También tendrá 30 días Si 30 días Hemos decidido Como es un producto De la canasta básica Mantenerlo 30 días Bien Y aquí hay una pregunta Que yo la tenía preparada Sin que llegara Ellos se preocupan Desde la bodega A la cueva Por las dietas médicas No dice No especifica Que el producto De las dietas médicas En un momento determinado Aquí se ha vendido pescado Sobre todo Sé que la preocupación Es por la leche Este material Habla de calidad Del arroz También hemos recibido A diario Quejas de la calidad De la leche Del soyur Pero antes de hablar De la calidad Es importante Precisar La situación De la leche Sabemos de antemano Antes que ustedes Responden Lógicamente Que la situación Del lácteo Ya es conocida La falta de importaciones La carestía De la leche en polvo La sequía Que afecta el territorio Y otras muchas razones Aquí debieron haber estado No fueron citados Pero es lógico Que para dar explicaciones El lácteo Y la agricultura Y yo pregunto ¿Cómo se las están arreglando Ustedes para la leche Y el soyur En momentos tan difíciles? Es una realidad Lo que usted explicaba Hay una situación Lo podemos decir así Con la claridad total Crítica Con la importación De leche en el país Con los problemas Financieros del país Por la situación Que atraviesa el país No se ha podido importar La leche Que se importaba Anteriormente La leche en polvo Además Como usted decía Está haciendo Una sequía Severa Severa Ha disminuido mucho La producción De leche De la agricultura Usted decía Los compañeros de la agricultura Y el lácteo Son los que Más dominio Tienen sobre esto Y además Se ha agregado En los últimos días Una insuficiencia Con la soya Para hacer el soyur De los niños De 7 a 13 Se ha dado Una sola vuelta Este mes Ya debíamos Haber dado Dos vueltas Es una situación Crítica Y real Que depende De importación Es una situación Bien compleja Que nos está provocando Afectación En la población Es una realidad No obstante Yo pregunto Como mismo Hemos hecho En otras ocasiones De escaseces Hemos priorizado A los niños A los ancianos Pasará así Con las dietas médicas Si Ya llevamos Varios meses Sin dar Leche En dieta Prácticamente No alcanza La leche Para los niños Prácticamente Hasta 7 años Hay que hacer Un esfuerzo A veces considerable En el lato Y agregarle un poco Del poquito Leche en polvo Que existe Agregarle un poquito Para que alcance A los niños Hasta 7 años Es decir Es compleja La situación Es compleja La situación Bien Entonces pasemos A este tema Que hablábamos Del material De la calidad Edi Lógicamente Conocemos Que ustedes Tienen sus procesos De control De la calidad Y No obstante Algunas de estas Bodegas Ha llegado Arroz Uno dice Que hasta con gusanos Otro que se ha picado ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la distribución? ¿Qué manera tienen Los clientes Si no desean Ese producto De quejarse De reclamar? Si bien Primero explicar Que el arroz Que se entrega En la canata familiar El arroz Que puede tener Procedencia De producción Nacional O puede tener Procedencia De producción Importada En este minuto A partir De déficit En la producción Nacional Los arroces De características Han ido disminuyendo ¿Qué ocurre? Que los arroces Que se entregan Nosotros tenemos Un proceso En el almacenamiento De rotación Amacenamiento Conservación Y en algunos momentos A partir De El almacenamiento Prolongado De este producto Y la entrada oportuna De los mismos Cuando lo sacamos A la circulación Pudiera tener Como explican Los compañeros El de producción Importada Algún producto Como le decimos Casita Que en el alcohol Popular Conocen los clientes Y en los almacenes Se le llama Ahora este producto Que le pedimos A los comercios Que son en este caso Nuestros clientes Que cuando ese saco Se abra Porque en el almacén No se abre Y tiene alguna De esas características Se retenga la venta Y nosotros Vamos Lo cambiamos Y le damos El tratamiento Y nunca llegar A las manos Del cliente En el caso Del arroz De producción nacional Si tiene los parámetros De materias extrañas A partir de los molinos Que hoy tenemos En el territorio Pero que ya En el segundo trimestre Del año El arroz Que se va a comercializar Es prácticamente todo De producción importada Que ciertamente El cliente tiene razón Cuando es de Vietnam Hay que echar Un poquito más de agua Cuando es de las Américas Es un arroz Más de granado Y con un poquito De agua Crece más Pero en el segundo trimestre Del año La calidad del arroz Debe mejorar Considerablemente En la entrega A partir de que son Arroces más frescos En este minuto Está arribando por la provincia Un barco de arroz Se arrodan Todos estos arroces Y ya tenemos Y ya tenemos prácticamente Planificado Otro barco de arroz Es decir que Tenemos tranquilidad En la entrega De estos productos Normados Para el segundo trimestre Del año Vuelvo a Aguedo Y las bodegas Esa explicación Que he de aquí La hemos escuchado Otras veces Pero ¿Cuánto ustedes Inciden En que en nuestras bodegas Dependientes Administradores Tengan estas mismas Respuestas El cliente Tiene derecho A decir No lo quiero así Y entonces Se hace todo este proceso Que explicó Edi ¿Exigen esto Ustedes así A los administradores A los dependientes? Es una realidad Ese tema Lo hemos discutido Mucho con los Trabajadores Ustedes saben Que todo el pueblo Conoce Que ahora se hizo Un proceso De verificación En el comercio Más profundo Con relación Al personal A los administradores Y esa indicación Está clara No debe llegar Un producto A la población Con esas características En definitiva Si llega así Por las razones Que pintaba Edi Hay que Revisarlo bien En la bodega Porque en la bodega Si se revisa El 100% Edi con su equipo De calidad Hace un muestreo Y sale para nuestra bodega Pero en nuestra bodega El bodeguero Choca saco con saco Y realmente A veces pasa esto Que no todos Los compañeros Tienen la conciencia Necesaria O el valor ese De decir Bueno Este no puedo darlo Y se despacha Y nos ha correspondido Ir a la unidad A hacer análisis Fuerte Esto ha provocado Que se han sustituido A veces compañeros Porque No es la indicación Esto puede pasar Por Nuestro pueblo Conoce La situación De Económica De los arroces Que compramos Y la calidad Pero a veces Eso es subjetivo Y depende totalmente De nuestro actuar Y que a veces No es todo el correcto Bien Yo le propongo Otra pequeña pausa Usted manténgase Con el mayor informativo De nuestro canal Servicio de caja extra Una opción Para clientes Con tarjeta magnética La facilidad De obtener efectivo Sin tener que acudir Al banco O cajero automático Ahora Más cerca De su hogar O el centro de trabajo En bodegas Mini mercados U otra unidad comercial Que preste el servicio Pasos a seguir Para extraer efectivo A través del servicio De caja extra Se autentica En la plataforma De pago escogida Escanea el código QR De la unidad E inserta el monto Que desea extraer Revisa la operación Y espera el mensaje De confirmación Servicio de caja extra Una opción Ahora Más cerca de usted Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere De saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Minutos finales De la revista Impacto De hoy Y quisiera En este momento Había una pregunta Que había llegado Con anterioridad Y la dejé para después Porque Y queremos hablar En los últimos instantes De las proyecciones Que existen Ya Eddie nos ha adelantado Algunas proyecciones Garantía de varios De estos productos Incluso para un semestre Como él lo dijo Pero sé que hay Módulos por ejemplo Para embarazadas Nos preguntan aquí ¿Los módulos para embarazadas Son iguales En todos los municipios O hay diferencias También entre las zonas Rural y urbana? No En el caso de la primera receta Que se dio La única diferencia Entre el módulo Embarazadas Y vulnerables Está en la cantidad De las sardinas Que para los vulnerables Es una unidad Y para las embarazadas Son dos unidades En el día de ayer Recibimos El completamiento Del arroz De ambos módulos Y se está entregando De forma inmediata Pero el azúcar Las pastas Y las leguminosas Frijoles o chícharos Igual ¿Estos módulos No tuvieron afectación Como otros muchos productos En los últimos tiempos? Los módulos Están todos En dependencia De la transportación Con la prontitud Que se haga De los recintos portuarios Del propio Mariel Y nosotros somos En este caso Receptores de esta mercancía Esta mercancía Se estaba entregando Escalonadamente Si hoy entra la sardina Entregamos la sardina Si mañana no entra el arroz Entregamos el arroz Y no esperamos A tener el módulo completo Existe un punto En cada municipio Que son los llamados Mercaditos ideales Y en el caso De Cienfuegos Que es mayor volumen Tenemos aproximadamente A siete puntos De comercialización De estos productos Y aunque usted me hacía La diferencia Entre embarazadas Y vulnerables La respuesta De la televidente Es para toda la provincia Para toda la provincia Ahí no hay diferencias Entre rural y urbano Y hay otras provisiones Hay otros módulos Aparte de este Habitual de las embarazadas Y vulnerables Sí, este módulo Debe tener una permanencia En la entrega El país comenzó La cuarta vuelta De módulo También donativo De países amigos Recuerden que Hemos entregado Ya en la provincia Tres módulos Desde 2021 Hasta la fecha Y la cuarta vuelta Y la cuarta vuelta De módulo Comenzó por el oriente Nosotros nos incertaremos Una vez que se nos entrega La provincia Y cumpliremos Con la receta Que esta se va a entregar También se habla De O se nos explica De que se va a entregar Un módulo En bolsa CLAC Para los niños Bajo peso Que hoy reciben Un reforzamiento alimentario Ya histórico Para el módulo A Y el módulo B Y se espera Que en el próximo trimestre Se le entregue también Un módulo A este sector De la población Aclarar que Estos últimos módulos Porque hemos hablado Un poquito de módulos Y no hicimos la pausa Se trata de Estos módulos Que hemos recibido Todos En diferentes momentos Lo que les decimos Nos dieron el módulo gratis El arroz La azúcar Las pastas Los coditos Los espaguetes De eso Es lo que hablaba Eri En estos momentos Hay una persona Que nos llevaba Una pregunta Que dice que En MLC Y es real Lo vi Se está vendiendo En la nueva isla No sé si en otros lugares El paquete de café Hola A 7 dólares El kilogramo Lo he visto Y sin embargo No ha llegado A otros lugares Sé que hay decisiones Que son de la provincia Hay que recaudar divisas Etcétera Pero este no tiene nada Que ver con el café De la empresa de comercio Por supuesto que no Esas son decisiones Del gobierno central Que tienen otro financiamiento Otro esquema El nuestro Como explicó Edi Víctor Se ha ido recuperando Y en el mes de marzo Ya vamos a entregar El café en marzo En sentido general Hablaba Edi de algunos De los productos Y su posible Facilidad Para los próximos meses Que la situación Va a estar mejor En sentido general Hablando De todos los productos De nuestras entregas Inclusive El apoyo Que ustedes dan También A ferias A otros días En nuestra provincia ¿Hay un mejor clima? ¿Hay un mejor momento? Realmente Se ha pasado Una etapa Bien crítica Nosotros La tendencia A ir a normalizar Por lo menos Los productos De la canasta básica Como decía Edi Y le decía También De la parte De productos de aseo De haber una mayor estabilidad Es decir Pasamos unos meses Bien críticos Que como decía La población Los teníamos un poco Medio locos Por utilizar alguna palabra Porque no hubiera Quien atajaba A veces Estaban rodando En un mes De tres meses Uno por adelante Y dos por atrás Pero realmente Ya se ha ido estabilizando La situación Y esperemos Que mejore En los próximos meses Una televidente Incluso decía Y nos daba gracia Ya no sé Si el café De febrero Si es de marzo Porque de verdad Es verdad Que siempre Muchas personas Esperaban el día primero Para recibir Todos los productos De la canasta básica Y reitero No alcanza Pero Le salvan la vida A muchos Durante Durante varios Días del mes Es un tema Que lógicamente Tiene tela Mucha Por donde cortar Hay Aristas de la temática Como por ejemplo Los productos lácteos La leche Que tanto necesitan Nuestros niños Nuestros ancianos Nuestras embarazadas Las dietas médicas Inclusive Antes de entrar acá Habíamos conversado Ya no tenemos casi tiempo Lo voy a decir yo Que se va a garantizar El soyuz A pesar de toda la situación Para la merienda escolar Todos aquellos muchachos De secundaria y pre Que tienen que quedarse Todo el día En la institución Van a seguir recibiendo Por el momento Este soyuz Esperemos que Tenerlos por acá Con muy buenas noticias O mejores noticias De las que hoy Me parece que es un momento Que ha cambiado la situación Estamos mejor Y esperemos que siga así Y que vengan Con otras buenas nuevas Una vez más Gracias Por haber accedido A nuestra invitación Y usted recuerde Que este es el mayor informativo De nuestro canal La cita siempre es el jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando De mi De mi Y De mi